Pasamos algo por alto, que el presidente de los Estados Unidos, de los que se seleccionaron para reunirse, participaron dos de la sociedad civil cubana independiente, que es el caso de Cuesta Morúa y de las abogadas independientes, Larisa y Bercé, estuvieron ahí junto con el presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, lo voy a enseñar una cosa muy importante y es lamentable, ¿no? Y a quien lo dice, y lo dijo Cristina, todo el mundo vio lo que pasó ahí, pero es lamentable. Y no solamente el de Obama, Rodiles, yo no aprecié y escuché varios discursos de presidentes de países de Latinoamérica que condenaran al gobierno, bueno, no, quisiera una leve referencia a los hechos que sucedieron ahí. No hubo uno solo, hasta donde yo escuché, hasta donde yo escuché, no hubo uno solo que hiciera una leve referencia a los hechos que sucedieron allí y fueron abiertos, se los vio todo el mundo. Y eso es lamentable porque hubo presidentes allí que hablaron de derechos humanos. Inclusive en el propio foro este de los pueblos que organizaron ellos, tocaron un tema sobre la libertad de expresión y esas cuestiones, como un acuerdo de ellos, pero a este tema, donde estaban los primeros, los presidentes, los primeros ministros, algunos representantes de países allí, es un tema muy sensible que todo el mundo lo vio, inclusive se vio el rechazo de la sociedad panameña hacia esto, no hicieron una leve referencia. Y lo otro es el desmarque que se hace, Raúl, por eso le preguntaba a Rodiles por la mañana, de agogio, el discurso de Raúl Castro, si se mencionó, si acusaron a Fariña, a Antunes, de asesino y eso no. Bueno, toda esta tropa encabezada por Adel Prieto, expresaron lo que todos saben, que eran unos asesinos, que eran unos criminales, que eran unos terroristas, pero que Raúl Castro, él se desmarcó completamente de ese discurso, no mencionó, hasta ustedes oyeron, no empleó actos calificativos contra estos hermanos, ¿por qué razón? Porque no tiene argumento ninguno. No hay una prueba contra ellos de que sean terroristas, de que sean asesinos, y ni que sean criminales, y mucho menos mercenarios. Y el gobierno de Raúl Castro, encabezado por el propio Raúl Castro, en el pleno de la cumbre, no hizo mención a este tema, a estas acusaciones, contra los hermanos nuestros que tienen, que regresan a Cuba, que regresan a Cuba, porque Coco va a venir para Cuba, y va a entrar por el aeropuerto de José Martín, porque Santa Clara no va a venir. Vesta va a entrar por ahí, Antunes va a hacer lo mismo, Iri va a hacer lo mismo, y todos van a entrar por ahí por el aeropuerto de José Martín. Todos van a entrar por ahí, o por el aeropuerto de Santa Clara, o de Santiago de Cuba, van a entrar por puertos de aeropuertos cubanos. Y ahí están los funcionarios cubanos, ahí está Inigración, los pueden arrestar por esa grave acusación que hicieron contra ellos, ¿no? Pero que el gobierno cubano, encabezado por Raúl Castro, se desmarcó completamente de esta acusación de la tropa encabezada por el ministro de Cultura. El exministro de Cultura, que es asesor para la cultura del gobierno cubano, Abel Prío.